muy buenas consoleros consoleras peceros y peceras se acaba de confirmar en españa la película dragon ball super broly hace unas horas selecta puso un tweet broly is coming donde se confirma también que la película llegará a cines en versión original y en versión doblada al castellano al fin prácticamente habrá pasado lo que yo ya comenté selecta dudaba del éxito de broly es más ella apostaba duramente por la de déjame devorarte el páncreas si no recuerdo así la película a ellos no le interesaba hacerse competencia ellos mismos con la película vale es más ellos mismos dijeron que no echaban de menos ni en falta de broly como ya he visto en vídeos anteriores pero qué pasa habrá pasado lo que os dije habrá recogido la fox que ya os dije yo que eso de bueno y hace mucho tiempo que no tiene nada que ver que fox la haya comprado disney o sigue siendo lo que es lo que pasa que hombre habrán cambiado algunas cosas internas pero sigue siendo la que distribuye un lanzamiento de toy y películas y tal y mucho anime en occidente vale al igual que sony sony también distribuye muchas cosas bueno en este caso y ya le habrá pegado el tirón de orejas como pasó con dragon ball super broly que me tienes que sacar la película dragon ball super broly que me tienes que sacar ya la película dragon ball super broly que la anuncia ya coño que se tiene que estrenar que queremos que se estrenen mundialmente es que ya la estaban dicho un montón de veces por productor nagama nagami creo que era el director que la película quiere que se estrenarán y esto habrá llegado por países habrá ido países por países este este venga toca la españa sobre esta que sí que salga la película que se no la va a publicar otro es ya está y se habrá puesto las pilas directamente bueno pues no hay más nada más que comentar sobre esto que como siempre un buen tirón de orejas siempre sienta bien vale y nada más a disfrutar de la película de broly y muy atento esto se estrenará en enero seguro ya lo dije digo esto tiene que está a punto de denunciarse porque si no es que no da tiempo a estrenarse en enero vale sobre estrenarse en diciembre como va a pasar en francia que se entrena en diciembre en versión original no sé si eso sucederá en españa verá es lo que comenté en otro vídeo sucederá pero será un perestreno vale seguramente en versión original y después por enero pues ya llegará en cine vale para todo el mundo no sé yo así en qué sólo habrá que esperar directamente enero pero bueno en fin de todas formas os recuerdo nuevamente que el preestreno japón es dentro de un mes el 14 de noviembre estaremos aquí contando todos los spoilers de la película y las redes tras todos los spoilers infectados bueno infectados todas las redes infectadas de spoilers mejor dicho vale así que tener mucho cuidado con dicho spoiler vale porque se revelará en un mes toda la película me despido yugulines esto ha sido todo y hasta la próxima bueno yugulines pues me despido apoyar este juego fuertemente y hasta la próxima